Pues me valió madre un poquito y compré boletos para ayuda a Spritz porque todavía hay boletos Ya me compré una cheve también y ya estamos aquí, no se ve pero ya atrás está el escenario Al rato les pongo unas fotos ahí en el video, todo eso es el escenario Ya me chiflé, ya me chingué la comida de la semana con tal de venir a ver a ayuda a Spritz Con un pequeño invitado especial que es Megadeth, creo que vale la pena estar en el concierto